En la portada va a salir que usted no ha agarrado a ti otro. Ya debe chilatearlo hombre. Lo van a castigar por estar chilateando a Rigo. Pava Rigo ya agarroa. Hoy se va a agarrar una Rigo. Rigo se entierran Rigo. Se entierran. Yo no podría hacer eso. Cuando estaba bien bichito me entró agua a los oídos y me reventaron por descuido. Rigo. Yo no puedo ni sumergirme ni metro y medio quizás. Por descuido cuando estaba bichito. Y ahora acá paró. Que bondo está allí. Que bondo. Un animalito chiquito se entierran también. Si de ahí se quedan. ¿A quién dices que hay más pesado? No. No. La majara tinta. Ja. El calo. El calo le va a doler ver este video. Varios le van a dar dolores. Si. Si porque. Va a decir de que. Si son ruincitos. Nos va a decir. Ja. Ja. Esta hondo. Mas cuando vea que Rigo tiene llena la chula. Es que en los hondos no cualquier. En los cachitos ahí si. Si. Es más tarde. Tal vez como dicen ellos. Es más tarde tal vez. Porque el calo tiene que salir a la orilla. Por ley. Salme. Estos son los perros. No hay ni velva. No hay ni velva. Miren que comer. En invierno se debe ponerse hondo. Si. Si. La pepe que la sigo. Ya estoy prendiendo a pescar a volver. Que atarrayas los tiras que todo. Allá se la cuena. ¿Por qué no las tiras como yo las tiro yo? Pues tal vez yo las tendré... El loco, el chelito. Es que es fácil. Vamos a intentarlo. ¿Y qué? ¿Qué intenta? Tirar la tarraga como yo las tiro. ¿Y cómo las tiras arriba? Yo no me he fijado. Con los dientes. No hombre, y así como diablos. Es que con los dientes las tiran esto. Esto es con los dientes las tiras. ¿Vos con los dientes las tiras? Sí. Es que es con los dientes. Sin los dientes. Es que es sin los dientes las tiras. Es que es sin los dientes el peor. ¿Cuántas de arriba ya? No, sin ni uno. No, no, no. No, no. No, no, no. Es que ahí te quedaron. Pero son tremendos. Tu diablo unas libras lleva de hojas. Al corte del volado son de la paleta de arriba. Al corte del volado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Dejen molestar al hombre. Que ahí es la marcha de ahí. No, no. No, no, no. lo que veo yo no, no es que en mi se compren Rigo, se va a caer mal, se va a caer mal por ahi tiraran a esta esquinita aquí te agregarle plomo a esas cosas tiraran mas plomo se le vuelve afuera esa esquinita, porque dos patos se quedaron sobriciados esos enormes, donde el comedero se había quedado todo se había agachado así, llorando estaba por medio de eso después voy a armar unos cuantos videos de esto, una vez que voy a subir todos los videos si no se van a aburrir solamente de ver como tiran la atarraya ahi allá en la barra de santiago ustedes pueden se los callar si 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 y es mas facil y es mas facil y es mas dificil que den la vuelta mira, es dificil que den la vuelta la vuelta osea que quedas patas arriba esa es mas facil hay una tecnica supuestamente para darle vuelta otra vez queda cabeza abajo si es que eso es facil darle vuelta no pesa lo que pasa es que con el kayak vos vas metido de las patas ah no yo he ramado en otros kayak ah que solo por el remo doble si vos? yo solo sentado algún día nos vamos a ir a dar ese vacil donde vos vil chelitas grasas esta estrella 3 3 3 el agua aquí así como te llega está chivo ese chuchito está bonito como disfruta la niña bien un pastor alemán una burra nadie se las pone aquí por eso que pescado que me pasa aquí en las patas si hay que hay unas fiebras aquí una gran te puedo ir a la gran si que diablo tiene pando aquí en las patas hermoso oye no me es carcalo donde hoy había un sanjoncito que uno que iba a sacar un ancelo y sacaba guapotillos así si eso es una belleza porque era raro los guapotes esta red nunca la llamaría solamente que la dice no hacía yo me voy a acabar empezando con la carrera de río muy bonito si si pepearro para su para la al final con tanca de taquil tirele que se la rige jajajajajaj Guapotillo, guapotillo, de ahí sale buena cacerolada de solo guapotillo. Notilapia si hay que dejarlas ir, guapotes no. Esta esta muy chiquita. Viene una siata que tiene rato, viene un garaje. Para los patos maje. Ahí esta la portada de un video. No, pero tal vez se enfríe un poco. Pues si que no la vamos a ir temprano. Más nochecitos. No salga ahí, guapotes. No, porque es guapote de pescada. No jodas, si yo allá en la casa me lo voy a salir por favor. Bien. Y a ver como le debo a usted. No es que después vamos a ver que es. Un duelo de pescadores. Usted agarre, usted agarre. Para la cangrejeada o barrigo? No. Allá lo vamos a ver. A ese gancho me lo ha parqueado. ¿En el barro? Si. Es que ya me pongo unos guantes yo. Allá no arrugo la cara porque como no me muerden. ¿De cuáles guantes usa? Algo me esta picando ahí atrás. Gustavo, Gustavo. Una mosca. Primero era mosca. Como estaba no era. Allá no la venden de adoro. Sencillito. Mira, con 10 animales. Esta es una atarraya, Gustavo. Jajajaja. Y si no agarra nada, Rodrigo. Malo que haya estado chingando arriba. Ahí se van a aterrar más tarde a Pilates. Mira este como se estiende la atarraya. Ahorita voy a agarrar una para mostrarla arriba. Pero es que son mañas aprendidas. Ahí me voy a la atarraya más tarde. Mira cómo agarra la atarraya. Esa atarraya quiero yo más tarde. Estando ahorita. Yo no la puedo extender bien. Porque esta muy vieja allá. Es una buen pescadora allá en el mar, pues. No, 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 no. Pues sí. Si no es chilate. Dice que fue pescador en el mar. Tiene que haber estender la atarraya. Sí. Es un chile. Jajajaja. Creo que allá anda una arriba. Jajajaja. Ya la sintió. Jajajaja. Ya. Primer atarraya ya lo está chilateando. Jajajaja. No, hombre. Buena piquetazo que sacaron. Esa que se me apoyó la pata allí era grande. Allá se me fue. La toqué. Hizo la atarraya nomás. Rompida que se la hizo. A ver si. Cuantas mallas se llevó la pedora. Ahí vienen, vela burra. ¿Qué puño tiraste? Muchacho. El rojo. El rojo. El rojo. El rojo. El rojo. El rojo de rojo. El rojo de rojo. El rojo de rojo, pues. El rojo. 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 Tienen una chulada de ganado. Como este video es de los últimos que voy a grabar me imagino que ya vieron los videos anteriores. traigo un tiburon, mirad allá, traigo un tiburon, una bolsada de hojas y lones por dios ya no traigo nada, ningún guapotín, no se va sacando, no se le llena la espinaza de un pescado andaba ahí le matan a los maichos y no se las llevan ni piensas para comer, esas fueran pecaras vamos a ver si dejó uno vámonos ahí, porque diablos se están matando, más noche tenemos otra oportunidad vámonos más noche nos metemos un rato y nos dan permiso se nos aburrió el pescador, dos atarrayazos tiró se nos sacó pero no es un guapotillo, se chucó en la noche está torta la perra en la orilla si porque está caliente el agua en la noche no lo van a dibujar aquí, tienen que estar masitas en la noche no, en la noche me voy a agarrar la tarjeta, digo yo en la noche me la vas a arrestar veis no, en la noche me la vas a arrestar veis voy a agarrar la tarjeta a la noche te va a la pergi